La oración de la espada La oración nos libra de caer en el abismo Y ella nos enseña cómo hablar con el Señor Nos quita el rencor, la duda y el pesimismo Y nos transporta al cielo, a la mansión de amor Oh dulce oración, gracias a ti te damos Porque eres nuestro amparo en la tribulación Oh dulce oración, en ti siempre esperamos Que nos traigas del cielo la dulce bendición La oración le cierra la boca a los leones El hecho está probado en el libro de Daniel A él no le hicieron daño ni a otros tres varones Que en aquel horno de fuego se salvaron también La oración domina el firmamento entero Doblega su belleza de tanta admiración Le rompe las cadenas al pobre prisionero Y al pecador rebelde le ablanda el corazón Oh dulce oración, gracias a ti te damos Porque eres nuestro amparo en la tribulación Oh dulce oración, en ti siempre esperamos Que nos traigas del cielo la dulce bendición La oración también fortaleció al Mesías Aquel que en el desierto el maligno le tentó Allí él oró y ayunó cuarenta días Y como ejemplo escrito en la Biblia lo dejó La oración nos lleva la petición al cielo Al trono de la gracia lo está el Rey de Amor Nos trae la contesta y rompe el negro velo Que hace que nos impida mirar al Salvador Oh dulce oración, gracias a ti te damos Porque eres nuestro amparo en la tribulación Oh dulce oración, en ti siempre esperamos Que nos traigas del cielo La dulce oración, gracias a ti te damos